Sin tu carro, y al piso va, y va a ser lindo ¡Vivo, juez! Bajo tu fileta, primo, sin tu carro, y al piso va, y va a ser lindo ¡Vivo! Encuentra cómo, cómo va, cómo va, cómo va a rumbear Va a pasar la calle, un día, así, no, 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 no